Amanda, ¿ya terminaste tu asignación? Sí, maestra, aquí está ¿Y tú, Jessica, terminaste de leer todo el capítulo? Ah, sí, maestra, ya lo terminé Bueno, entonces pónganse a hacer la tarea de matemáticas Yo tengo que ir a hablar algo muy importante con el señor Bartolucci Buenas tardes, niñas Buenas tardes, señorita Ethel ¿Qué querrá hablar con papá la señorita Ethel? No sé, pero espero que no sea que nos quiera acusar con papá Porque hoy nos portamos muy bien Bueno, qué bueno que se fue Porque así me puedo poner a leer el libro de Drácula Uy, yo voy a leer Frankenstein Yo voy a ir a escuchar qué le está diciendo la señorita Ethel a papá Jessica, ¿cómo vas a hacer eso? Tú sabes que papá se enoja Ay, ¿y por qué no? Nunca nos cuentan nada Todo es secreto, secreto, secreto No sabemos por qué no tenemos mamá No sabemos por qué papá está en silla de ruedas Abuelita y papá nunca nos dicen nada Bueno, en eso sí tienes razón Disculpe, señor Bartolucci Tengo que hablar con usted de algo muy importante Pase, tome asiento Verá... No sé cómo decírselo, pero ya no puedo trabajar más con las niñas Oh, no, ¿por qué? ¿Se han estado cortando mal o algo? ¿Tiene alguna queja? No, las niñas son muy buenas Pero es que se me presentó una situación familiar Y ya no voy a poder trabajar más aquí Lo siento mucho Me hubiera gustado poderle haber dado el aviso con más tiempo Oh, no Señorita, ¿le puedo ofrecer más dinero o un mejor salario? No, lo siento mucho No puedo quedarme más Gracias por todo Está bien, la acompaño a la puerta Gracias, hasta luego Oh, no, ¿qué voy a hacer? Otra institutriz que se va Se va a ir la señorita Ete Uy, le tengo que ir a decir a Amanda Mamá 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 ¿Qué pasa, Henry? Otra institutriz más que renuncia ¿Qué? ¿Ete renunció? Así es Y ahora las niñas, otra vez, no tienen institutriz Ay, qué problema con estas mujeres ¿Por qué no tienen seriedad con sus trabajos? Mamá, ya es suficiente eso de estarle cambiando a las niñas de maestra Tenemos que llevarlas a la escuela normal De ninguna manera, Henry ¿Por qué insistes en que las niñas sean educadas en casa? Tú mejor que nadie lo sabe, Henry Es por el terrible accidente que te dejó a ti en silla de ruedas Está bien, mamá Pero entonces ponte a buscar otra institutriz Porque como ya te dije, Ete renunció Tendré que escribirle otra carta a la agencia para que me manden otra institutriz Listo Ay, ojalá venga el cartero hoy en la tarde Niñas, tengo algo que decirles La señorita Ete ya no podrá ser su institutriz Y vamos a tener que contratar una nueva ¿Ves? Te lo dije ¿Qué dices, Jessica? Ah, nada, nada Bueno, vayan a bañarse Porque ya va a ser hora de la cena Ay, no Una nueva institutriz Deberíamos planear alguna broma para hacerle Sí, estaría divertido Ya está todo servido, señora Bartolucci Gracias, Sally ¿Puedes retirarte? Con permiso Ay, ahora esperar a que venga el cartero Y se lleve la carta Y que la agencia nos vuelva a mandar otra institutriz Ah, si tan solo Virginia no me hubiera abandonado ¿Quién es Virginia, papá? ¿Así se llamaba nuestra mamá? Henry, ¿cuántas veces te he dicho que no hablamos de esa mujer en esta casa? No era más que una trepadora Una interesada Ah, ya se me quitó el apetito Papá, papá Dinos, ¿así se llamaba nuestra mamá? Olvídalo, pequeña Me voy para mi estudio ¿No te digo? Nunca nos quieren decir nada Ni siquiera cómo se llama nuestra mamá Sí, tienes razón En la noche Amanda, Amanda ¿Estás despierta? Ay, ya me había dormido Tengo una idea Mañana que no vamos a tener institutriz Podemos salirnos de la casa Y podemos ir a investigar por el barrio Tal vez alguien sepa quién es nuestra mamá No Abuelita seguramente le va a decir a Sally que nos cuide No importa Yo sé que Sally nos deja Ay, qué emoción Bueno, vamos a dormirnos para que amanezca pronto Al día siguiente ¿Sally? Sí, señora Bartolucci, dígame Voy a necesitar que me hagas el favor de cuidar a las gemelas hoy Porque ya no tienen institutriz Oh Ah, sí, claro, señora Bartolucci No se preocupe Gracias Uh, cuidar a las gemelas Será un día divertido ¿Qué habrá sido de mis gemelitas? Ya han pasado 13 años Desde que esa horrible mujer Cora Bartolucci Me las arrancó de mi lado Cuando estaban recién nacidas No puedo creer Que me haya venido a encerrar En esta mansión abandonada Mientras ella se queda con mis hijas Oh, no Y Henry Henry y yo Nos queríamos tanto Pero esa mala mujer Esa mala mujer Tenía que separarnos Y quitarme mis bebés Amanda Ya amaneció Ay, ay, ok Voy a ir a lavarme los dientes Y a vestirme Yo también Estoy tan ilusionada con nuestro plan de hoy Tal vez hoy finalmente Descubramos el secreto De quién es nuestra mamá Bueno, me llevaré la tarea ¿Cómo que la tarea? ¿Tú crees que a Sally Le va a importar Si hicimos la tarea o no? ¿Se te olvida Que hoy es el día Que nos vamos a escapar? Sí Creo que tienes razón No hay tarea hoy Vamos a desayunar Buenos días, papá Buenos días, abuelita Jessica, Amanda ¿Por qué bajaron a desayunar tan tarde? Ah, lo sentimos No crean que porque no tienen institutriz Van a hacer lo que se les pegue la gana Mamá, podemos comer en paz, por favor ¡Sally! Ah, sí Dígame, señora Cora ¿No me mandaron una nueva institutriz de la agencia? Ah, no, señora Todavía no Bueno, entonces tú te encargarás hoy de Amanda y Jessica Con permiso, tengo mucho que hacer Ah, ¿terminaron, muchachas? Sí, yo ya terminé Yo también Bueno, entonces sigan... Ah, digo... Señoritas, síganme a su cuarto de estudio, por favor Sí, me urge una institutriz Y todavía no me la han mandado Uy, ¿qué vamos a estudiar primero hoy? ¿Matemáticas o historia? Ay, Amanda, si serás ingenua Hoy no vamos a estudiar ¿Ya se te olvidó? Nos vamos a salir de la casa ¿Cómo que se van a salir de la casa? A mí no me han dicho nada de eso Ah, bueno, pero nos vas a ayudar, ¿verdad, Sally? Ah, claro Sabía que nos divertiríamos muchísimo hoy Cuentan conmigo Síganme, les enseñaré una puerta secreta por donde se pueden salir Wow, una puerta secreta Esto va a estar más divertido de lo que pensé Shh, síganme, muchachas Aquí guarda la llave su abuelita Cora Listo, la tengo Síganme, muchachas Por aquí, muchachas Wow, yo no sabía que teníamos este jardín Hasta de los cuartos de la casa nos guardan secretos Es cierto, muchachas La señora Cora guarda muchísimos secretos Vengan, síganme ¿Y tú lo sabes? Bueno, sí sé bastantes Pero no me pregunten ¿Por qué no? Cuéntanos, ¿quién es nuestra mamá? Vamos, muchachas No hagan tantas preguntas Mejor aprovechen el día de hoy Y se van y conocen todo el sector Salgan por aquí Ok, hasta luego Deseanos suerte Suerte Ay, que la señora Cora no se vaya a enterar de esto Porque si no me va a matar ¡Gracias! ¡Gracias! Jessica, ¿dónde estamos? Ay, no lo sé Ya no me acuerdo cómo regresar a casa Ay, ¿qué vamos a hacer? Hey, muchachas ¿Necesitan ayuda? ¿Tú quién eres? Oh, sí No me presenté Qué tonto soy Me llamo Tomás Vendo periódicos y golosinas en este puestito ¿Cuándo salgo de la escuela? Oh, vaya ¿Cuántos años tienes? Catorce ¿Y ustedes? Nosotros tenemos trece Somos gemelas Ah, vaya Entonces no estoy viendo doble ¿Gustan un agua? Veo que andan como preocupadas Gracias Es que, la verdad Andamos perdidas ¿Sali? ¡Sali! Ay, la señora ya me está llamando Ay, rápido Tengo que volver a poner aquí esta llave en su lugar Que no se vaya a dar cuenta que la usé Ah, ya voy, señora Cora Ah, ¿qué se le ofrece, señora? Está la casa muy silenciosa ¿Dónde están las niñas? Ah, bueno, este... Ah, ¿dónde deben estar? En el estudio ¿Y qué andas haciendo tú por aquí? Bueno, es que usted me estaba llamando Además, ya les tengo que ir a dar el almuerzo a las muchachas Les prometí que les iba a hacer sus sándwiches favoritos ¡Va la señora Cora para el cuarto de estudios de las niñas! ¡Ay, tengo que apurarme! ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Ah, con permiso, señora Cora ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Me has echado todo el café encima! ¡Ay, lo siento mucho, señora Cora! Permítame, la limpio ¡Venga, venga por aquí! ¡Sígame! ¡Nada de eso! ¡Me voy a cambiar a mi cuarto! ¡Ay, de la que me salvé! Casi se da cuenta que las muchachas no están aquí ¡Mmm! Vengan, vengan, es una mansión abandonada ¡Uy, suena emocionante! Ah, nada más permítanme cerrar mi tienda rápidamente Bueno, ahora sí, vámonos Miren, aquí está ¡Uy, qué tenebrosa se ve! ¡Ay, sí, tengo miedo! Y eso, que no saben lo que cuentan de esta mansión ¿Qué cuentan? Dicen que ahí vive encerrada una mujer Y en las noches se le oye llorar ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Ay, sí, no! ¡Yo tampoco quiero estar aquí! ¡Vámonos! ¡Ah, no sean miedosas! Yo no creo en esos cuentos ¿Quiénes serán esos muchachos que están ahí en el portón? Son dos muchachitas como más o menos de la edad que tendrían mis gemelas ahora ¡Ay, mis gemelitas! ¿Dónde estarán? ¿Y si fueran esas muchachitas que se están asomando ahí al portón? ¿Qué tal si alguien les dijo que aquí estoy encerrada yo? ¡Su mamá! Bueno, entonces aquí las traigo, sanas y salvas, a su casa ¡Gracias, Tomás! Estuvo muy divertido el tour que nos diste ¡Guau! Pero, sí, esta es la mansión de los Bartolucci ¿Ustedes viven aquí? ¡Sí! ¡Oh! Nunca supe que el señor Bartolucci tuviera hijas ¡Ay! Seguramente nos ha guardado como un secreto ¡Sí! Nuestra familia está llena de misterios Bueno, pues yo me ofrezco ayudarlas a descubrirlos ¡Qué bien! ¡Ay, qué bueno que regresaron, chicas! ¡No saben las dificultades que me metieron! ¡Le regué todo el café encima a la señora Cora! ¡No! ¿En serio? ¡Debe haberse puesto furiosa! ¡Ay, no tienen idea! Pero bueno, ya es hora de que se vayan para su cuarto Y se lleven su tarea Porque eso sí, van a tener que hacer su tarea ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue? ¡Uy! Fuimos a una mansión abandonada ¡Ah! ¿A mansión abandonada? ¿La que está en la colina? ¡Sí! ¿La conoces? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No la conozco! Pero no entraron, ¿verdad? ¡No! ¡Nos dio miedo! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡A mí también me hubiera dado miedo! ¡Ah! ¡Hagan su tarea! ¡Ay, no! Estuvieron cerquísima de descubrir ¿Dónde está su mamá escondida? Bueno, muchachas Cuando terminen de leer ese libro Pueden irse a su cuarto Yo voy a ir a preparar el almuerzo Con permiso, señora Cora ¿Sally? ¿Dónde están los niños? Están en su clase de literatura Yo me tuve que venir Porque tengo que empezar a preparar el almuerzo Gracias, Sally Ya casi viene la institutriz Que me van a enviar de la agencia Y ya no tendrás que ocuparte de las niñas No hay problema, señora Cora Con permiso Oye, Amanda ¿Por qué no vamos a buscar a Tomás? ¡Ay, no! Tenemos que terminar la clase de literatura ¡Anda, ven! ¡Vamos! Le podemos comprar un periódico O alguna golosina ¡Pero cómo! ¡Si no tenemos dinero! ¡Ay, Amanda! ¿De verdad eres tan ingenua? ¿O te haces? Ven, sígueme Yo sé dónde tiene la abuela dinero ¡Ay, no! Pero yo no me quiero meter en problemas con la abuela ¡Ay, tú crees que se va a dar cuenta! Mira, aquí cuando vino Sally por la llave el otro día Yo vi que tenía a la abuela dinero Mira, aquí está ¿Y por dónde nos vamos a salir? Pues por la puerta principal ¿Por dónde más? ¡Ay, no sé, Jessica! ¡Me da miedo! ¡Ven, vamos! ¡Está bien! ¡Espérame! 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 Mira, la abuela está durmiendo ¡Qué bueno! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Sí, ven, corre! ¿Eh? ¡Corre, apúrate! Ok, ok, ahí voy ¡Jéssica! ¡Amanda! ¿Dónde van? ¡Corre! Ok, ok, ahí voy ¿Pero qué es esa desobediencia? ¡Se salieron de la casa! ¡Se están volviendo igual que su madre! ¡Pero esto lo va a saber, Henry! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Nos salimos! ¡Ven, vamos a buscar a Tomás! ¡Ay, no sé, Jessica! A mí se me hace que cuando regresemos nos van a dar una buena castigada ¡Bueno, ni modo! ¡Henry! ¡Henry! ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué estás tan ofuscada? ¡Amanda y Jessica se acaban de salir de la casa sin permiso! ¿Y qué pasó con la institutriz? ¿Todavía no has llegado? ¡Todavía no! Bueno, mamá, la verdad no veo tanto problema Ya están creciendo Ya tienen 13 años ¡Henry! ¡No puedo creer que digas eso! ¡Vas a ver cuándo lleguen! ¡Las voy a castigar! ¡El periódico de hoy, por favor! Aquí tiene Gracias ¡Adiós! ¡Buenas tardes! ¿Me das unos dulces? ¡Jessica, Amanda! ¡Qué bueno verlas por aquí! Aquí tienen los dulces Es cortesía de la casa ¡Ja, ja, ja! No Tú vendes dulces y nosotros te los vamos a comprar Bueno, pues si insistes La verdad es que sí necesito el dinero ¿Y qué las trae por aquí? Creo que he sido demasiado tolerante con esas muchachas Pero esto se acabó Sí Habla Cora Bartolucci Mandé a pedir una institutriz Pues bien Quiero que me envíen una de las más estrictas que tengan Muy bien, la espero y a más tardar mañana Gracias Estas muchachas adolescentes necesitan mano firme ¿Ya fueron a la feria que llegó al pueblo? No No sabíamos que había una feria Bueno Pues ahora ya lo saben y nos vamos ¿Qué les parece? ¡Genial! ¡Vamos! ¡Guau! Nunca había visto algo tan divertido ¡Cuántas atracciones! ¿Quieren subirse en la montaña rusa? Vengan Síganme Ay, pero ya se nos acabó el dinero Ah, no importa el operador es amigo mío Síganme, síganme ¡Ey, Peter! ¡Ah, Tomás! ¿Cómo estás? ¿Nos das una vuelta de gratis? A ver, déjame ver No veo ningún supervisor Claro, men ¡Súbanse, súbanse! ¡Ay, qué emoción! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Allá voy! ¡Woo! ¡Hoo! ¡No me dejen atrás, chicas! ¡Wii! ¡Woo! ¡Allá voy! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ay! ¡Quisiera subirme otra vez! ¡No! Vengan, síganme Hay mucho más que ver Vengan por aquí Ok ¿Quieren ir al meteorito que se estrella? ¡Suena bien! ¡Ya me apunto! Pues tienen suerte porque el operador también es amigo mío Vamos Síganme Súbanse aquí ¿Cómo tienes tantos amigos aquí en la feria? Oh, es que el año pasado trabajé aquí Miren, ahí está mi amigo ¡Ey, Nico! ¿Qué me cuentas? ¿Cómo te va, Tomás? Veo que vienes bien acompañado Sí, son mis amigas Oye, ¿nos dejas montarnos de gratis? A ver, déjame ver si viene el supervisor Ok, pásate, pásate Vamos, chicas ¡Corran! ¡Wow! Esto se ve que va a estar fabuloso ¡Ay, yo no sé! A mí me da un poquito de miedo ¡Listo! ¡Se va el meteorito! ¡Ay, no! ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! ¡Woo! ¿Qué les parece si nos vamos a tomar algo? ¡Ay, no! Es que no tenemos más dinero Pues, ¿qué dicen si les cuento que también tengo una amiga ahí en la refresquería? ¿Conoces a mucha gente, Tomás? ¡Hola, Poli! ¿Qué tal? ¡Tomás! ¡Cuánto tiempo! ¡Oh! ¿Quiénes son ellas? ¡Oh! Son mis amigas Jessica y Amanda ¡Oh, ok! Oye, Poli ¿No me ayudas ahí con un algodón de azúcar? Ah, sí, claro Toma ¡Gracias! ¿Qué es esto? Ah, son hamburguesas de hielo ¡Oh, interesante! Puedes tomar una si gustas ¡Gracias! ¿Tú gustas algo, Tomás? ¿Palomitas de maíz? Claro, ¿por qué no? Aquí tienes Gracias, Poli ¡Vamos, muchachas! No sé por qué pero se me hizo que a Poli no le caímos muy bien Amanda y yo Ah, no ideas tuyas No, yo estoy de acuerdo con Jessica ¿No será que le gustas a la chica? Bueno debo aceptar que fue mi novia Ah, con razón Nunca en mi vida me había divertido tanto Yo tampoco Ya llegaron ¿Y qué están haciendo con el vendeperiódico? Lo sabía Sabía que alguien las estaba mal influenciando Por eso hasta me robaron el dinero Seguramente el chico ese les dijo que lo hicieran Llamaré a la policía ¿Cuándo vamos a la mansión embrujada otra vez? Cuando gusten nada más me dicen y yo las llevo Buenas tardes ¿Es usted Tomás el que vende periódico? Ah, sí soy yo Tiene que acompañarme a la comandancia Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Por secuestro y robo ¿Qué? ¿Qué? Así es oficial Este tipo se llevó a mis nietas de la casa sin permiso y se llevaron mi dinero ¿Qué? Eso no es cierto No es cierto Acompáñenme por favor En la comandancia puede llamar a un abogado Pero, 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 pero no es cierto No es cierto ¿Qué está pasando mamá? Que ya descubrí quién es la mala influencia en estas muchachas Pero no es cierto abuela Tomás no robó ningún dinero Fui yo Ni siquiera tienes vergüenza Jessica ¿Cómo es eso del dinero? Entremos a la casa No vamos a hacer una escenita aquí afuera Es que queríamos comprarnos una colosina y yo había visto dinero ahí en el cuarto de la abuela Jessica Eso es inaceptable Uno de los valores indispensables en esta familia es la integridad Estoy sumamente decepcionado de ti Lo siento papá Abuela Perdóname No lo vuelvo a hacer Lo prometo Se van a quedar una semana castigadas en su cuarto Ay Pobres Jessica y Amanda ¿En qué problema se metieron con la abuela? Puedes llamar a la estación de policía para que liberen a Tomás Él no tuvo culpa de nada De ninguna manera Ese chico es una mala influencia para ustedes y se va a quedar ahí en la cárcel No abuela por favor Él no tuvo la culpa Las malas acciones traen consecuencias Ahora retírense a su habitación Pobre Tomás ahí en la cárcel acusado injustamente Es mi culpa Nunca debería haber hecho esto Pobre Tomás Quisiera poder ir a ayudarlo Será mejor que no nos metamos en más problemas Ya la abuela está súper enojada Ay por fin me enviaron a la institutriz Deja salir yo abro Como usted diga señora Cora Espero que me hayan enviado a la institutriz más severa y más estricta tal como lo pedí ¿Quién es mamá? Es la nueva institutriz Buenos días Buenos días señora Bartolucci Vengo de parte de la agencia Pase por favor ¿Gusta tomar asiento? Iré a traer a las niñas Con permiso Ay la abuela siempre está súper enojada Anda vamos a ayudar a Tomás necesitamos ayudarlo a escapar de la cárcel Está bien pero ¿por dónde nos salimos? Por la salida secreta que nos había enseñado Sally Así que Sally es la que les ha estado enseñando esas mañas ¿no? Ah Viste Jessica ya metiste a Sally en problemas Este abuela Está bien no tiene importancia de todas maneras ya tienen una nueva institutriz de hecho a eso vine a que bajen a conocerla Nueva institutriz Síganme por favor Ay no una nueva institutriz ¿Cómo será? Ojalá sea buena gente Ay ¿qué le pasaría a Tomás? No vino a dormir en toda la noche Él nunca ha hecho eso Ayer cuando se fue al puesto de periódico iba tan ilusionado por llegar temprano para probar su nueva batería que con tanto esfuerzo compró Ay no qué angustia ¿dónde estará mi hijo? Ándele oficial déjeme salir le aseguro que es mentira de esa señora yo no secuestré a nadie Sí 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 lo sé lo sé lo que pasa es que esa vieja es muy influyente aquí en este pueblo y por lo menos tengo que hacerle el cuento de que te metí a la cárcel ¿me va a dejar salir? Claro que sí no voy a tener aquí a un chamaco de 14 años Anda vete a tu casa y pórtate bien Gracias señor oficial gracias Jessica Amanda les presento Miss Williams Mucho gusto mucho gusto el gusto es mío síganme por favor le voy a enseñar a Miss Williams dónde está el aula Miss Williams más tarde mandaré a Sally para que le enseñe toda la casa y también le enseñe su dormitorio por el momento la dejo para que las niñas puedan empezar sus clases de inmediato que ya bastantes travesuras han estado haciendo últimamente con permiso mamá mamá ya llegué santo cielo Tomás me tenías con el corazón en la boca ah sí lo siento mucho mamá es que me salió un imprevisto y tuve que ir a atenderlo pero ya ya estoy aquí y voy a probar mi batería nueva Tomás la próxima vez lo mínimo que puedes hacer es avisarme sí claro lo siento mamá de verdad bueno me voy a hacer la cena ay ojalá no se vayan a quejar los vecinos de esa batería ya oyeron a la señora Cora siéntense en sus escritorios la otra institutriz siempre nos dejaba empezar el día dibujando tú lo has dicho la otra yo soy muy diferente conmigo empezamos por matemáticas ¿qué? matemáticas y no acepto quejas ahora por haber dicho eso vas a escribir aquí en este cuaderno 10 veces no me quejaré con la señorita Williams ¿qué? eso es para niños de tercer grado ¿cómo te atreves a contestarme de esa manera? ahora además de escribir lo que ya te dije vas a escribir 30 veces no le contestaré a Miss Williams pero ¿quieres más? no no Miss Williams no Miss Williams y tú ponte a hacer la asignación de matemáticas ay que día tan cansado he tenido descansaré un rato en lo que las niñas hacen sus asignaciones mira Amanda la institutriz se durmió y eso que tiene igual tenemos que terminar nuestras asignaciones no vamos a ver si podemos ir a ayudar a Tomás y si nos descubren no nos van a descubrir si vamos rápido corre antes de que se despierte mira Jessica ahí está vendiendo periódicos es cierto vamos vamos Tomás hola muchachas ¿cómo están? qué gusto verlas por aquí ¿cómo saliste de la cárcel? ah el policía es mi amigo wow Tomás es increíble todos los amigos influyentes que tienes bueno ya iba a cerrar mi puesto las invito a mi casa ¿gusta irse a tomar algo? sí claro vamos mamá mamá invité a unas amigas a la casa pasen pasen muchachas bienvenidas gracias señora nunca las había visto por aquí por el pueblo te vas a sorprender mamá ellas viven en la mansión de los Bartolucci oh vaya eso sí que es una sorpresa no sabía que en esa casa hubieran niñas de tu edad lo mismo dijo Tomás parece que nuestra familia no solo nos guarda un montón de secretos sino que nosotras mismas somos un secreto ya terminaron sus niñas ¿dónde están estas niñas? ¿dónde se metieron? ay no no puede ser que en el primer día de mi trabajo se me hayan escapado con razón la señora Bartolucci quería la institutriz más severa y más estricta de la agencia bueno pero no puedo hacer mucho escándalo si la señora Bartolucci se da cuenta que se me escaparon me va a despedir vaya qué interesante pero tomen asiento tomen asiento por favor les traeré algo de tomar no te molestes por mí yo estoy bien y yo también gracias Tomás bueno pues en ese caso me quedo aquí ¿quieren ver tele? ay Tomás ¿cómo vas a poner a tus visitas a ver tele? cuéntenme muchachas ¿cómo está Henry? oh es nuestro papá él está muy bien ¿ustedes son hijas de Henry? pero pero eso no puede ser ¿por qué no? bueno por por el terrible accidente que tuvo él cuando estábamos en la escuela ¿usted conoce a nuestro papá? sí éramos compañeros de clase ay pobre Henry lo que le pasó cuéntenos señora por favor ¿ustedes no lo saben? no ni papá ni abuela nos quieren contar nunca nada bueno yo no quisiera cometer una indiscreción sacaré esta basura antes de empezar a hacer el almuerzo es un lindo día ay ¿un gatito? ay ¿qué está haciendo este pobrecito gatito aquí? ay qué tierno cambio de planes ¿tendré que regresar después con otra caja de basura? ¿por qué voy a esconder el gatito aquí? para que la señora Cora no lo vea cuéntanos mamá ellas tienen derecho de saber no es justo que todos se los oculten bueno en eso tienes razón lo que pasa es que Henry como era el chico que más dinero tenía en la escuela había un grupito de bullies que no lo querían y lo molestaban mucho aguas aguas ahí viene el riquillo oye ¿qué nos trajiste hoy? dejen de molestarme hoy no vengo de humor para soportar sus bromas si no estamos bromeando a ver me gusta esta boina dámela te dije que hoy no pienso aguantar tus bromas dame mi boina pandilla ¿qué dicen? ¿le damos una lección a este? ¿por qué no? se la merece no no déjenme en paz déjenme en paz no déjenme tranquilo déjenme en paz oh no se cayó de las escaleras corramos man corramos corre corre antes de que nos descubran pero man fue un accidente no fue culpa de nosotros a los tres bullies los expulsaron de la escuela pero el pobre Henry no pudo volver a caminar pobre papá sí qué triste bueno señora muchas gracias por todo pero ya tenemos que devolvernos para la casa fue un gusto tenerlas aquí Tomás acompáñalas para que no se vayan solas sí de hecho pensaba hacerlo vamos chicas hasta luego señora hasta luego me saludan a Henry trece años escondida en este lugar un día más que pasa sin esperanza ay ¿eh? ¿qué fue eso? es un pasadizo secreto es don Henry Bartolucci el papá de Henry ¿qué habrá en esta caja? wow qué interesante ¿qué será? lo leeré en mi cuarto tal vez tenga alguna información de mis hijas un testamento y dice que esta mansión se la deja a su hijo Henry eso Henry no lo sabe yo me acuerdo que la señora Cora le dijo que su papá no le había dejado nada ¿qué dicen muchachas? ¿vamos a investigar ahí en la casa embrujada? ay qué miedo no ¿cómo qué miedo? vamos vamos vengan será divertido se los aseguro ¿y si nos sale la señora que llora por las noches? a eso seguramente es una leyenda del barrio ¿estás seguro? bueno pues solo podré estar seguro si vamos a investigar ¿no crees? vamos vamos Amanda no seas miedosa a ver déjenme abrir el portón síganme síganme chicas ay no no toques la campana ¿por qué no? veamos a ver si nos abre la señora que llora por las noches eres muy divertido Tomás ay yo tengo miedo ¿salí? ¿no han bajado las niñas y la institutriz a almorzar? no señora Cora qué extraño iré a ver por qué espero que esas niñas no le estén dando problemas a la institutriz no lo puedo creer resultaron igual que su madre si no las logro controlar tendré que enviarlas a un internado ¿Miss Williams? señora Bartolucci ¿dónde están Amanda y Jessica? señora Bartolucci qué pena me da decirle esto pero sus nietas me timaron y se escaparon ¿qué? ¿y usted qué estaba haciendo? como le digo señora Bartolucci me timaron Miss Williams está usted despedida ¿eh? ¿quién puede estar tocando? ¿será la señora Cora que viene a dejarme la comida de la semana? no, no puede ser hoy no es jueves me asomaré aquí a la ventana son las muchachitas y el chico que vinieron la vez pasada ay como de esa edad más o menos están mis gemelitas iré a abrirles ay pero la señora Cora me tiene bien advertida que no puedo abrirle a nadie no importa son muchachitos no van a decir nada no lo puedo creer 13 años que a la única persona que veo es a la señora Cora ¡ah! la señora que llora por las noches tengo miedo esperen esperen muchachitos no se vayan ¿eh? de verdad no soy un fantasma ni mucho menos bueno sí es verdad que lloro por las noches porque hace poco más de 13 años perdí a mis dos bebés oh no qué triste sí eran unas gemelitas y ahora tendrán unos 13 años más o menos ¿en serio? nosotros somos gemelas y tenemos 13 años ¿de verdad? sí ¿cómo se llama usted? bueno yo me llamo Virginia ¿virginia? así se llamaba nuestra mamá ¿será posible? pasen pasen por favor disculpen que la casa esté en tan malas condiciones pero es que una señora muy malvada me encerró aquí hace 13 años para quitarme a mis hijas oh no ¿qué señora? Cora Bartolucci Cora Bartolucci es nuestra abuela quiere decir que usted es nuestra mamá oh no lo puedo creer después de tanto tiempo por fin encontré a mis hijas mamá ay mis hijas mis hijas mis gemelitas ay qué gusto verlas ¿cómo está Henry? ah papá está bien él cree que tú lo abandonaste mamá sí seguramente eso le dijo Cora Bartolucci pero cuéntanos cuéntanos mamá ¿cómo conociste a papá? los dos éramos muy jóvenes él acababa de tener el accidente y yo las acababa de tener a ustedes y necesitaba un trabajo desesperadamente usted está muy joven para ser enfermera de Henry pero bueno ninguna enfermera dura más de un día mi hijo es un poco difícil de carácter mamá te dije que no necesito una enfermera no necesito una enfermera vete de aquí no te necesito vete vete él estaba muy afectado por lo del accidente y no quería una enfermera pero yo como necesitaba el trabajo desesperadamente me quedé no se preocupe señora yo aprenderé a entenderlo está bien puedes empezar hoy mismo después de muchas semanas me gané su cariño y nos enamoramos yo le conté que tenía dos bebés gemelitas y él me dijo que las quería adoptar que quería que formáramos una familia yo me ilusioné muchísimo pero cuando se lo dijimos a Cora se enojó muchísimo me dijo trepadora y otros muchos insultos más más tarde cuando Henry ya se había retirado a su cuarto me amenazó me dijo que era una mujer muy poderosa y me las quitó a ustedes dos y me obligó a irme a encerrar en esa mansión abandonada le dijo a Henry que su papá no le había dejado nada y que todo era de ella y por lo que me cuentan ustedes ahora veo que también le dijo a Henry que yo lo había abandonado qué mala es la abuela sí Henry tuve que despedir a la institutriz porque las gemelas se le escaparon esas niñas no tienen remedio voy a tener que meterlas a un internado disculpe Cora Bartolucci pero mis hijas no van para ningún internado Virginia ¿qué estás haciendo aquí? ¿cómo te atreves a llegar a esta casa con mis hijas? nos abandonaste hace más de 13 años no es verdad Henry yo nunca te abandoné tu mamá aquí presente me fue a encerrar en una casa abandonada mamá ¿es cierto eso? es una trepadora solo te quería por tu dinero no es cierto Henry yo te amaba de verdad lo sé lo sé Virginia sabes que mamá ya me cansé de tu manipulación me voy con Virginia y con mis hijas así nos tengamos que ir a vivir debajo de un árbol no Henry no puedes hacer eso no me puedes abandonar no me puedes dejar sola no solo sí puedo hacerlo sino que lo voy a hacer en este mismo momento vámonos Virginia vámonos niñas no Henry mis nietas me he quedado sola en la vida wow así que mi papá me dejó esta mansión abandonada a mí así es Henry encontré el testamento casualmente hoy parece que la vida ya decidió unirnos como familia otra vez sí íbamos a ser muy felices Virginia bueno tenemos mucho trabajo tenemos que empezar a reparar esta casa de inmediato papá ¿y ya vamos a poder ir a la escuela regular? así es Amanda no más institutrices y no más escuela en casa yeeey 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 yeeey